En la siguiente entrega de Tujal Radio, cruzaremos el imponente río La Pasión. Atravesaremos una impresionante reserva natural. Caminaremos por la pintoresca isla de flores. Conoceremos la fascinante historia del lago Petén Itzá. Y recorreremos Tikal, la capital del mundo maya. ¡Bienvenidos a la aventura! Luego de abandonar el departamento de Alta Verapaz, nos dirigimos a Petén. Con ese rótulo que ven allá al fondo, donde dice bienvenidos al departamento de Petén. Con eso les damos la bienvenida a ustedes también a la entrega del día 14. Con este panorama característico de este departamento ganadero y agrícola, iniciamos nuestro recorrido que terminará siendo épico hasta llegar a la isla de flores. Fueron kilómetros y kilómetros avanzando en línea recta, carretera típica de esta región. Disfrutamos de una espectacular caída de sol observado a nuestro paso por el Parque Nacional y área protegida El Rosario. Finalmente llegamos a orillas del río La Pasión, en busca de abordar el característico ferry de Sayajché y así poder continuar nuestra ruta. De esta forma es como funciona el sistema de transporte sobre el río La Pasión a su paso por Sayajché. El ferry tiene la capacidad para transportar de lado a lado vehículos de todo tamaño y peso. Nosotros aquí vamos, con la aventurera, felices de recorrer estos lugares y por supuesto, de compartir la travesía con ustedes. El tiempo que se tarda para cruzarnos es de menos de 5 minutos. Este afluente natural nace en las montañas de Alta Verapaz y a lo largo de su recorrido va teniendo diferentes nombres, hasta que finaliza como el río Usumacinta en el Golfo de México. Descendemos del ferry y continuamos el recorrido. El destino nos depara una tormenta como muy pocas veces hemos vivido a lo largo de nuestra existencia. Pero nuestro espíritu aventurero tiene su recompensa con impresionantes paisajes acompañados de la caída del sol. Bajo la torrencial lluvia continuamos avanzando. Ya a muy altas horas de la noche, finalmente ingresamos a la Isla de Flores. Una ciudad donde pareciera que la gente no duerme, debido al vibrante ambiente que se tiene durante todas las noches. Nuestro punto de descanso fue, frente al emblemático letrero que da la bienvenida a todos. La Isla de Flores fue la capital de los Itzaes y en la actualidad es la cabecera departamental de Petén. Antiguamente fue conocida por los nativos como Nojpetén, que significa Gran Isla. También es conocida como la antigua Tayazal, que junto con sus vecinas, Sacpetén y Queixil, fueron las últimas ciudades del continente americano en ser conquistadas por los españoles. Hernán Cortés ya había intentado tomarla en 1541, pero sus habitantes lo evitaron con fiereza. En el siglo XV, Pedro de Alvarado, en su viaje hacia Honduras, llegó a la isla y le dejó al rey Canek, un caballo, el cual fue tratado casi como un dios. Luego de varios infructuosos intentos de convertir a los indígenas al cristianismo, los conquistadores destruyeron Tayazal a finales del siglo XV, quedando abandonada hasta el siglo XVIII. Tras la conquista quedó formalmente establecida con el nombre de Isla de los Remedios de Itza, en honor a la Virgen de los Remedios. En 1830 recibió el nombre de Flores, en honor a Cirilo Flores, un destacado líder independentista guatemalteco. La isla está a 127 metros sobre el nivel del mar y está conectada por un puente a Santa Helena. Es considerado uno de los 25 pueblos más pintorescos del mundo. Se caracteriza por sus edificios coloniales pintados con colores vivos. También sobresalen los restaurantes con una impresionante vista al lago. Flores es más que un pueblo base para visitar Tikal. Es un lugar mágico lleno de color, cultura y naturaleza. El lago Petén Itza es el tercer lago natural. El lago natural más grande del país, después del lago de Izabal y el lago de Atitlán. Algunos escritos afirman que Itza podría traducirse en aguas encantadas, y este podría haber sido el nombre del lago aún antes de la formación del pueblo Itza. Mide aproximadamente 35 kilómetros de este a oeste y 16 kilómetros de norte a sur. También posee aproximadamente 50 metros de profundidad. No tiene ninguna salida de la corriente de agua que sea visible, ya que su drenaje se encuentra por debajo de la superficie. Gran parte de la tierra a sus alrededores está cubierta de bosque húmedo tropical. Aunque normalmente los turistas solo pasan durante su camino para visitar los sitios arqueológicos, este es un lugar especial donde se puede nadar, dar paseos en lancha y caminar por sus costas boscosas. El Petén Itza es uno de los lagos más bonitos de Guatemala, con leyendas e historias ligadas a los antepasados mayas. ¡Vean! Allí está la preciosa aventurera. Nos ha traído a la Isla de Flores. Y por supuesto que si nuestra aventura es en motocicleta, nosotros queremos darles a ustedes un recorrido en motocicleta. Justamente lo iniciamos donde dice Yo amo Petén. Bienvenidos a este recorrido en motocicleta por la pintoresca, colorida y preciosísima Isla de Flores. ¡Qué lugar más maravilloso! ¡Qué lugar más espectacular! La vía obligatoria es por acá. Por acá es donde ingresan todos los vehículos que tienen autorización. Porque el transporte pesado no tiene permitido. O sea, es decir, microbuses, buses, coasters. Nada de eso. Solo carritos livianos. Pues vean el color que hay aquí, en este precioso municipio, que es el número 14 de 22 que estamos recorriendo. Flores es la capital o la cabecera del departamento de Petén. Y este, Petén, es el departamento más grande que tiene nuestro país en cuanto a territorio. porque su población, las personas que habitan todo este departamento, es un número realmente poco comparado con la extensión territorial. Pero como ustedes lo saben, Petén cuenta con selvas enormes. Nosotros ya hicimos un reportaje de acá, de la isla de Flores. Ya hicimos un reportaje de Tikal. Y también tenemos un reportaje sobre la caminata de cinco días hacia el Mirador. Todo ese contenido, usted lo puede encontrar en nuestro canal en YouTube y en nuestra página de Facebook. También en www.tujalradio.net Llegamos a ustedes a cualquier rinconcito del mundo. No hay excusas para que usted no pueda conocer Guatemala. Y recorrerlo junto a nosotros. Porque la idea es precisamente esa, de que usted pueda acompañarnos en estas aventuras. Y por eso mismo es que nosotros les llevamos nuestro contenido desde movimiento, desde carretera, desde la aventurera. Nuestra moto que se ha portado impecable. Ya a más de 1,500 kilómetros recorridos por el territorio guatemalteco. Vamos a darle nosotros porque me le metí porque si no nos iba a arruinar nuestro paisaje. Vean, ahí fuera adelante el camión. Pues este es el malecón. Ya ven ustedes cómo se llega. El malecón de la isla de flores. Acá la gente se puede bañar. Si usted tiene destreza para nadar, ahí está permitido que usted se eche su baño o su chapuzón como decimos en buen guatemalteco. Y las lanchas pues depende del recorrido que usted contrate. Ese será el costo. Lugar reservado. Ese será el costo que usted tendrá que pagar ya sea que lo lleven al museo. Allá al fondo está el museo. hay un zoológico. Petencito se llama el zoológico. Hay varios recorridos que ellos ofrecen y eso es lo bonito porque usted se aboca a un lanchero y ellos le sugieren a usted qué lugares visitar. Allá está el mirador también. Todo eso información detallada nosotros se los presentamos a ustedes en nuestro reportaje anterior. Ahora en esta travesía que nosotros estamos realizando de recorrer y documentar el centro histórico de las cabeceras departamentales pues nos ha traído una vez más a la isla de flores y teníamos que hacerlo porque es la filosofía es parte así que hasta pronto Petén que así sea. Hemos abandonado la isla de flores y nos dirigimos al parque nacional Tikal. Justo estamos llegando al cruce que conduce a Melchor de Mencos y a Tikal. En este cruce aún faltan 37 kilómetros para llegar al parque nacional pues por allá es ruta a Melchor de Mencos y prácticamente a la frontera con Belice llegamos al letrero que nos dice bienvenidos a Tikal Guatemala entramos oficialmente al área protegida a la reserva de la biosfera maya y y hay múltiples señales donde se nos indica que debemos de ir tomando todas las precauciones del caso bienvenidos a Tikal parqueo gratis puesto de control para la muy bien estamos a 17 kilómetros tiene que ir por medio y 45 kilómetros por hora 20 minutos y ahora salario si 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 ahí estamos en youtube si entonces a cuántos kilómetros por hora me tengo que ir 45 kilómetros ya muchas gracias gracias a muy bien gracias muy amable gracias buen día pues 25 quetzales es lo que pagamos los guatemaltecos y hemos tenido una bonita plática y hemos dejado uno de nuestros stickers con la gente yo no entendía la razón del por qué el weiss me tira que estamos a 16 kilómetros pero aún faltan 45 minutos entonces la razón es porque hay un límite de velocidad sobre para circular en toda esta carretera que es área protegida y porque hay un límite de velocidad pues porque aquí hay animalitos que en cualquier momento se pueden cruzar la carretera ojalá se nos atravesara un jaguar jejeje bienvenidos al parque nacional Tikal patrimonio de la humanidad qué alegría llegar en motocicleta hasta este punto nos 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 irán a parar buenas ahí justo enfrente muy bien gracias muy amable gracias bienvenidos pues al final llegamos a buena hora exclusivo para motocicletas me pasé una gradita aquí estamos sobre las copas de los árboles más altos de la selva petenera asoman los antiguos templos de Tikal cuyos soberanos encarnaron el esplendor de la civilización clásica maya Tikal es el sitio arqueológico excavado más grande de américa permaneció como un misterio durante siglos tras haber sido abandonado abruptamente hace más de mil años y recubierto por una selva implacable solo una leyenda sobrevivía entre los indígenas en torno a una ciudad perdida en donde sus ancestros habían alcanzado un alto desarrollo cultural en 1848 la leyenda se desvaneció dando paso a una era de sorprendentes descubrimientos se trató de un hallazgo casual hecho por Ambrosio Tup un hombre que se dedicaba a la extracción de chicle en la selva petenera él vio las cresterías de los templos en la distancia corrió a contarle a Modesto Méndez entonces gobernador de la provincia de Peten los impresionantes templos las plazas abiertas y las construcciones de varios niveles donde vivieron sacerdotes y reyes alguna vez se encontraban frente al gobernador Méndez y Ambrosio Tup ellos llegaron al sitio acompañados de un artista que grabó algunas de las esculturas el descubrimiento fue publicado por la Academia de Ciencias de Berlín en 1853 fue sólo cuestión de unos años para que los curiosos investigadores empezaran a viajar desde todos los confines del mundo para ver por sí mismos la impresionante ciudad oculta tomó a la universidad de Pensilvania 13 años en develar alrededor de 16 kilómetros cuadrados de estructuras El nombre Tikal viene del idioma maya Itza que significa lugar de las voces sin embargo Tikal es el nombre que se adoptó poco después de su redescubrimiento en la década de 1840 Las inscripciones glíficas en escrituras maya en las ruinas se refiere a la antigua ciudad como Yash Motul cuyo significado es primer Motul Es posible que Tikal fuese llamada así para distinguirla del lugar conocido como Dos Pilas que llegó a utilizar el mismo glifo emblema Los reyes de este sector querían distinguirse como la primera ciudad llevando este nombre El linaje de Tikal abarcó 800 años e incluyó al menos 33 gobernantes Con la larga lista de autoridades dinásticas el descubrimiento de muchas de sus tumbas y el estudio de sus monumentos templos y palacios hace que Tikal sea la mejor comprendida de las grandes ciudades mayas de las tierras bajas de Mesoamérica típicas El área ocupada por la civilización maya estuvo dividida en ciudades estado cada una controlaba un territorio más o menos extenso pero que rara vez superaba los 3.000 metros cuadrados su población pudo haber alcanzado los 100.000 habitantes durante su época de mayor esplendor es uno de los máximos exponentes del estilo arquitectónico típico de las tierras bajas centrales mayas mostrando exquisitos ejemplos de templos en forma de pirámides escalonadas la arquitectura está construida en piedra caliza que fue extraída de canteras en el mismo lugar Tikal fue la capital de un estado combatiente que se convirtió en uno de los reinos más poderosos de los antiguos mayas aunque la arquitectura monumental del sitio se remonta hasta el siglo 4 antes de cristo Tikal alcanzó su apogeo durante el periodo clásico entre el 200 y el 900 después de cristo durante este tiempo la ciudad dominó gran parte de la región maya en el ámbito político económico y militar hogar hoy en día de aquella inmensa urbe los visitantes contemplamos solamente la pequeña extensión que se ha excavado y restaurado donde los imponentes edificios se alzan entre árboles y plantas de un vasto bosque protegido fue declarado parque nacional en 1955 y patrimonio mundial en 1979 Tikal es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo y uno de los sitios históricos de mayor interés es la reserva natural y cultural más importante de Guatemala comprende 576 kilómetros cuadrados de selva exuberante aquí dejamos la señal de nuestra visita en ese rótulo hay un montón de pegatinas o calcomanías de diferentes aventureros y ahí quedó la de Tujal Radio ¿alcanzan a verlo? ahí está nos vamos entonces del parque nacional Tical con una alegría y satisfacción enorme aquí estamos llegando al cruce que va para Santa Helena y nosotros tomamos para Ciudad de Guatemala antes de cerrar esta entrega que corresponde al departamento de Petén los invitamos a que nos apoyen para seguir con esta travesía documentando las maravillas de Guatemala donando a través de nuestra cuenta en Paypal cuyo link o enlace dejamos en la descripción de este video la jornada está siendo muy larga y nos faltan muchos kilómetros todavía para dejar por completo el departamento de Petén y esta es la primera vez que en 14 días que no me bajo de la moto para despedir la entrega para despedir el reportaje así que lo hago desde la motocicleta agradeciéndoles a ustedes por habernos acompañado nos faltan muchos kilómetros todavía apenas estamos avanzando recién dejamos Modesto Méndez y nos faltan 50 kilómetros todavía ya está a punto de oscurecer y entonces desde la motocicleta aprovechando que hay muchos camiones muchos trailers en frente que avanzan muy lento y nosotros vamos lento detrás de ellos pues quiero agradecerles muchas gracias por acompañarnos en el día 14 de viaje los invitamos a que estén con nosotros en la siguiente aventura porque nos espera el castillo de San Felipe y el puente de Río Dulce esos serán los atractivos que visitaremos durante nuestra travesía y recorrido por el departamento de Izabal así que en carretera y en movimiento muchas gracias por habernos acompañado en una entrega más de Tujal Radio 14 de 22 se viene el día 15 los esperamos en la siguiente aventura en el departamento de Izabal hasta la próxima más de Tujal Radio CC por Antarctica Films Argentina